Hazal Kaya primero preocupó a los oyentes y luego los hizo reír con el recuerdo del incendio que tuvo con Kagata y Ulusoy. Bienvenido a mi canal de YouTube Primavera TV. Me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyaras para estar informado sobre los últimos y más precisos temas de la agenda y proyectos sobre los actores turcos de los que eres fan. Te estoy esperando. Tus comentarios. Todo el mundo conoce a los ex socios Kagata y Ulusoy y Hazal Kaya. Hazal Kaya contó un recuerdo desconocido de la pareja que se conoció y se hizo amiga en la serie de televisión Adin y Feria Koidum en el programa en el que ella fue invitada. Es posible olvidar la asociación de Kagata y Ulusoy y Hazal Kaya que una vez vimos como la pareja favorita de las pantallas. El dúo que trabajaron juntos y se hicieron amigos en la serie de televisión, Adin y Feria Koidum, continuaron su amistad después del final de la serie. Años más tarde, Hazal Kaya habló sobre el recuerdo de un peligroso incendio que vivió la pareja en un programa al que asistió. La actriz Hazal Kaya fue la invitada del programa Empathy transmitido por NTV. Al afirmar que no planea volver a tener un hijo, la actriz dijo, en lugar de tener un tercer hijo, puedo adoptar uno. Tengo mucho amor, daré mi amor. Por otro lado, Kaya afirmó que tiene obsesiones y supersticiones y dijo, la voy limpio con vinagre. Que mo salvia, no hago nada ni firmo nada sin preguntarle a mi astrólogo. La actriz Hazal Kaya fue la invitada del programa Empathy de Ahmed Muntaz Thailand transmitido por NTV. En el programa donde se compartieron historias de la vida real, Thailand preguntó, Kaya empatizó con las historias de la vida real. Hazal Kaya, madre de dos niños, afirmó que era difícil sobrellevar tanto la industria como los niños y dijo, puedo no puedo, lo estoy pasando mal. Tenía mucha confianza con mi primer hijo. El lado emocional fue muy desafiante para mí, primero, estuve atrapada entre el trabajo y los hijos, luego entre dos hijos y finalmente entre el trabajo y el trabajo. Ali está muy interesado en Fico, sobre todo porque Sureya es muy joven. Mientras hablaba con mi terapeuta, comencé a trabajar inmediatamente después del nacimiento de Sureya, y ella nació después del terremoto de febrero. Tenía mucho miedo del terremoto, tuve graves ataques de pánico. Tenía miedo de todo, dijo. Kaya continuó, cuando nació Fikret, hubo un incendio en nuestra casa. Se informó directamente y minimicé la noticia para que los mayores de la familia no tuvieran miedo. Dije, ando, es un incendio pequeño, no hay necesidad de exagerar. Pero fue un incendio grave. Ocurrió en el sótano, si las escaleras no hubieran sido de piedra, se habría extendido a toda la casa. Los animales de la casa salí y saqué los autos. Yo estaba embarazada de nueve meses en ese momento. Vivía en el mismo complejo con Kagatai Ulusoy, fui a quedarme con Kagatai. Cuando Kagatai abrió la puerta, lloré y dije que la casa estaba en llamas, pensó que mi barriga estaba ardiendo y el parto había comenzado. Miró mi cara en blanco, luego fue y revisó la casa. Dios me bendiga. No importa qué, continuó. Hazal Kaya, quien también habló sobre su trastorno de atención debido a la hiperactividad, que desarrolló cuando tenía cinco años, dijo, soy una persona muy apasionada por naturaleza. Más precisamente, la historia llamada trastorno de atención por hiperactividad es en realidad parte de mi vida. Como alguien a quien le diagnosticaron la enfermedad a la edad de cinco años, ser una persona apasionada es parte de eso. La pasión intensa puede convertirse en obsesión, afirmó. Hazal Kaya, eres una persona amada. De Ahmed Mumdaz Taylan. A la pregunta, no sé qué se incluye en la definición de persona amada. Me enamoré de Ali cuando tenía 23 años. El amor por sí solo. No es suficiente. Evaluamos nuestra relación con Ali cada año. Hazal Kaya afirmó que no planea volver a dar a luz a un niño y dijo, en lugar de tener un tercer hijo, puedo adoptar uno. Tengo mucho amor, doy mi amor. La maternidad no es solo dar a luz a, cuando tuve perros, amaba a mis gatos como a una madre. Era como si hubiera dado a luz a todos los niños antes, dijo. Hazal Kaya afirmó que tiene obsesiones y supersticiones, lavo y limpio con vinagre. Que Mosalvia, no hago nada, no firmo nada sin preguntarle a mi astrólogo. Ali siempre dice, es aves, no existe tal cosa y da explicaciones científicas, dijo. Kaya, que contó sobre un incendio que se produjo en su casa mientras estaba embarazada de 9 meses de su hijo Fikret, fue lo primero que preocupó a los oyentes. La famosa actriz, que dijo que ella y Karatai eran vecinos en ese momento, hizo reír al público al contar que pensó que estaba dando a luz cuando Ulusoy dijo, la casa está en llamas. Afortunadamente, sobrevivió sin incidentes y quedó como un dulce recuerdo. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo.